¡Hola! ¿Cómo están? Seguramente se preguntarán, ¿dónde está Randy White? Pues en esta ocasión, me he tomado el atrevimiento, de estar en su canal y en este video, diciéndoles lo que se viene o parte de lo que se vendrá para, este 2021. Seguramente, ya lo habrán visto en otros videos, pero en esos no los he presentado yo. Veamos juntos de lo que se trata, ya que yo también los veré junto a ustedes. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Alma! ¡Alguien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!